Bienvenidos a mi canal secundario, ese canal en el cual subo todos los directos que hago en Mixer Aquí lo resubo, Mixer es una plataforma de directos en la cual hago directos los lunes, los miércoles, los viernes y los domingos a partir de las 9 de la noche Espero verte ahí, lo tendréis abajo en la descripción en el canal de Mixer Pero este vídeo en concreto es un CSGO, digamos que son los restos del CSGO que subo en mi canal principal Por tanto si no has visto el vídeo de mi canal principal tendrás primero que verlo Que te lo dejaré abajo en la descripción para venir a ver esta segunda parte en la cual el niño zombie ya se desespera Ya veréis lo que va a suceder, así que chicos ya sabéis, aquí suben los vídeos un poquito menos editados Pero espero que lo disfrutéis igualmente, mi canal principal y mi canal de Mixer abajo en la descripción ¡Adiós! No te preocupes, yo te quedaré solo de ti que hay un distinto Así me gusta, ¡DAS! ¡Pues iba a ir en la descripción! ¡Escucha, escucha, venid pa' acá, venid pa' acá, venid pa' acá, venid pa' acá, veo Vale Este me lo sé, pero no me acuerdo ¿Cuál? Pero no me acuerdo ahora mismo Joder de puta, tío Esto no se vale, macho, es abusión Es abusión, tío Es abusión Es abusión, esto es abusión Ya, yo te espero aquí ¿Yo sí? A ver, el asco está encima vacilando Lo he despertado en la vida y encima me vacila, ¿sabes? Sí, 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 es verdad, es verdad Me vas a comer toda la polla, tío Uy, mira lo que tengo Uy, mira lo que tengo ¿Qué tienes? Uy, mira lo que tengo ¡Hostia, la he cagao, el cabrón! ¡Hostia! ¡Puta! Es asco de pavo, tío ¿Qué no entra? ¿Qué no entra? ¿Y cómo he entrao yo ahí? No, no, ahora fue la broma No me acuerdo Creo que es Así Lo único que sé Es que se sale En medio de mi casa Así que Cuando vea a alguien salir Lo voy a ir A pillar, tío Cago en la puta mierda De mapa este Ruso de mierda Hijo de puta No será No será por el Por el Por el Por el No será por el No No No, no es por el Eh, ha saltado del tejado Cuidado He saltado del tejado Sí, sí, sí 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 Sí, sí Mierda 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 Dice Ya cuando come mierda Dice Voy a dar una hostia No, por favor ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Ah, así que has rompido un cristal, eh Ahora vasco ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¡Ayude! Yo voy a ayudarte Ah, hostia, hostia Ahí me has rompado ¿Vaya flash que te he metido? Ahí me has metido una flash Echa, echa El flash será El flash será, eh El flash será, eh El flash será El flash será, eh Te, 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 te Uh ¡Ar, ar, 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 mar! ¡Corre! ¡Ha descubierto! ¡Ha descubierto otro escondite! ¡Hostia! ¡Lo he descubrido! ¡Lo he descubrido! ¡Lo he descubrido! ¡No os jodas! ¡Me voy para el bucle! Una polla Metió en el bucle Me metí en el bucle Ya lo sé ¡Me lo hago! ¡Ar, ar, 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 ar! Con sobresaliente, mira ¡Ve, ve, ve, ve! Se ha metido En todo el bucle Se ha metido en el bucle, se ha metido en el bucle, es verdad, eh Que me he metido en el bu, en el bu, bu, bu Te has hecho daño al caer, eh Te has hecho daño al caer, eh Y yo Otra para el bucle, tío Mira ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Lo crujo, tío! ¡Para, asco! ¡Dos días! ¡Ostis! ¡Lo crujo, tío! Era para matar a todos Vas a matarme a mi cunidad Mira que no lo hubiese estado tú, mira que no lo hubiese estado tú Mira que no lo hubiese estado tú Mira que no lo hubiese estado tú ¡Asco, después no llores! ¡Eso es trampa! ¡Oh! Ya empiezo con las putas flash ¡Eso es trampa! ¡Mátalo! ¡Mátalo! Pero es que, tío, es que no veo, tío Espérate, espérate Yo no he sido, yo no he sido, eh Joder, ya con el bucle Es tu puta madre Yo sé que ahí, en la esquina Sí Justo ahí Vas a cagar Te puede entrar ¿Justo? No Justo por ahí Pues intentanlo ¡Hostia, se ha caído otra vez! Nos va a matar, eh Joder, con las putas flash ¡Qué pesado! No para de caer, no para de caer Está enfadado, eh Y me afila el hijo de puta, ¿sabes? Es que me afilan la puta espalda, tío ¡Afílale, afílale! ¡Afílale! ¡Afílale! ¡Sí, sí! ¡Pum! ¡Caído! ¡Hijos de puta, tío! Vamos a entrar aquí, tío Le saca de aquí, tío ¡Pero mátalo! ¡Mátalo! ¿Cómo que lo mate? ¿A quién? A ti ¿Por? Os estáis haciendo unos nombres ahí? No, no, no No, 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 no Me tengo que concentrar, tío Vale ¡Hala, hala! ¡No! ¡Hijos de puta! ¡Mira, tío! ¡Me cae! ¡Yo no fui! Me he salvado la vida, creo Hostia, no para de caer Hostia, hostia, hostia Cuidao, que viene con carrerilla, ¿eh? Oh, no Ya no Con carrerilla, ¿eh? ¡Cuidao! Con carrer... ¡Dilla! ¡Cuidao! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Esto es un choma Vamos, concéntrate 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 Pero... ¿Qué hace? Checkpoint 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 Asco, como me tires otra mierda de esas, te juro que... ¡Mira el chat! ¡Yo no te he tirado nada! ¡Pfff! 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 ¡Nada que me he metido sin querer! ¡Me he metido sin tener no me lo creo! ¡No me lo creo no me lo creo, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Oh no... Notío! ¡Mentiroso! ¡No, no, mentiroso nada! ¡Me he metido sin querer! Hijobutta ¡Daaaa! ¡Ajajaja! ¡Tira tío! ¡Te voy a quitar hasta de que nada han recomendado, tío! ¡Tu quitas de todos lados, tío! ¿Por qué? Me voy pa'l bucle. ¿Por qué sí? No, tío, pa'l bucle. Pa'l bucle. Estoy muy loco. Me cago en tu puta madre con el bucle. Que no, que es mentira, que no me he metido. ¡Corre! Y yo me he metido al bucle, tío. Y me he tirado, no, te estoy viendo. Y yo me he metido al bucle, tío. ¿Te puedes creer que yo me he metido al bucle, tío? Eh… ¡Hijo de puta! ¡No ha funcionado el café! El café siempre funciona, tío. Mira, mira. ¿Quién es el...? A ver, ¿quién es el que está aquí arriba? A ver. Solo por curiosidad, eh. ¿En dónde? ¿Dónde coño se ha ido? Seguro que se ha escondido el muy guarro. ¡Hijo de puta! ¡Da la cara! ¡Da la cara, hijo de puta! ¡Has jodido la vida! ¡Lo tenía ya puesto en la mira, tío! ¡Has jodido la vida, tío! ¡Has jodido la vida, tío! ¡En el bucle! ¡Cabrón, pero yo no he sido! ¡Has jodido! ¡Has jodido, cabrón! ¡Mátalo! ¡Mátalo, que ha sido él! ¡Lo ha hecho él todo! ¡Te llevo el casino! ¡Hala! Sí, sí, vale, vale. Llévanme, llévanme. Sí, sí, llévanme, llévanme. ¡Eh, eh! ¿Qué hacen? ¡¿Por qué?! ¡Ay, madre! ¡Corre, corre! ¡¿Qué?! ¡¿Cómo se ha caído? ¡Ah! ¡Ah! Lo he visto, lo he visto por hostia. Estoy muy buleado, vendedor, güey. ¡El que me ha vendido primero ha sido tú, cabrón de la mierda! ¡Eh, qué hace, qué hace! ¡Está en un telefonillo! ¡Está en su casa! ¡El niño zombie, lo estoy viendo! ¿Dónde te vendió, güey? ¿No te salpé? ¡A mí no, pues, corvos! ¡A mí me vendís! ¡Mira, está ahí pidiendo por la parte de atrás, por la segadora! ¡La parte de atrás está ahora! ¡Pero quieres dejar de pincharte mía! ¡A mí me ha ido! ¡Está por la valla! ¡Está siguiendo a tu, güey! ¡Cabrón de la mierda, que hay allá! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Este va a caer! ¡Este va a caer! ¡Este va a caer! ¡Tú, güey, entra por atrás, que te ayudo! ¡Una polla, tío! ¡Uy, ay, ay, ay! ¡Uy, ay! ¡Este va a caer! ¡Tengo uno encima, tío! ¡Pero qué es esto, tío! ¡No, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue por ahí! ¡Que no está encima, que está debajo! Espérate, te estanca, payaso. ¡Es que habla! ¡Me está en quien, tío! ¡Me está en quien, tío! ¡Se me está en quien, tío! ¡Ayúdame, cabrón! ¡Yo estoy ahí escondido! ¡Yo sé dónde estás tú! ¿Dónde? ¡Déjame sonar el mundo porque me cae! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue, sigue! ¿Qué está guiando, a quién? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ascos te veían al niño bomba! ¡Está bien bomba! ¡Jajaja! ¡Corre! Sí, eso te llamaban en la escuela. ¡Ascos! ¿Dónde estás? ¡Qué asco, está muerto! ¡Ahí está! Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Eso me llamaban en la escuela! ¿Cuándo me fóllabas tu madre? ¡Vamos la puta ya! ¡Dale, dale! ¡Ayy, ahora viene! ¡Ahora sí que estoy muerto ya! ¡Atranto yo! Tú ríete Que tengo yo las de ganar aquí Tú ríete, ríete Me río de los nervios Me río de los nervios, cabrón ¡Cabrón, mierda, mierda! ¡Me la tiró, me la tiró, me la tiró, me la tiró ¡La granada, mío! ¡La tiró, me la joder a tú, güey! ¡Cabrón! En serio ¡Curre! ¡Cabrón! ¡Cabrón! Tío, vaya festival Estás muerto tú, güey, yo creo Yo creo, ¿eh? ¡Lol, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No te creo, Paul! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Qué liger! ¡Qué mierda! ¡Saca, lo ha estancado! ¡Hijo puta, tío! ¡Vaya mierda de mapa, güey! No me lo creo, tío Una puta escalera, tío ¡Saca, tío! ¡No me lo creo, tío! ¿Con qué escalera? ¡Con la escalera! ¿Con qué escalera? ¿No me lo creo, tío? ¡No me lo creo, tío! Mira, mira, vení que este no lo conocéis, asco No, cállate Prima que era aquí, tranquilo Aquí estaba, cabrón de la mierda ¿Cómo? Sube, sube Sube, eh Yo estoy mirando de todo Ahora el zombi va a entrar por la puerta principal Es verdad Está decidiendo se entre ir a la izquierda derecha Y se mete por la puerta del medio Por el medio, eh Puerta principal No, 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 está la puerta del medio No, no, no Lo estoy guiando a él Lo estoy guiando a él porque voy a hacer que los maten Que hijo de puta, ¿por qué? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por qué? Puerta principal ¿Pero para dentro o para afuera? A ver, puerta principal Para dentro, para dentro, estamos todos dentro ¡Cabrón de la mierda! Mira, este es tonto Pero tontísimo No te tuve que decir más Sí, pero es que no sé cómo entrar aquí, ¿sabes? Dale, dale, dale No, no, no ¡Ah! ¡Ya lo he visto! ¡Ah, daaaans! ¿Pero por qué no puedo pasar por la puerta? ¡A la puerta! ¡Corvo, tío! ¡Corvo, yo me cago en tu...! ¿Qué hice yo? Si fue asco, del que la lía Todo el rato ¡Cuidado por allá! ¡Ven aquí, hijo de puta! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No me cago en el cabrón! ¡El cabrón de la mierda, tío! ¡No, no! ¡Uy! ¡Mátalo! 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 ¡¿Quién se reía?! ¡Mátalo! ¡¿Quién se reía?! ¿Quién se reía tanto de que se había quedado trabao? ¡Reviéntalo, reviéntalo! Lo tiene muerto. ¡Vale, lo tiene muerto! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estilada! Tío, de verdad, las flash son peores que el humo, ¿eh? ¡Quiero humo! ¿Qué? ¡Pero Carmo! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Roma, cabrón! ¡Y rebota una granada en el aire! ¡Los estoy ralentizando! ¡Lo he matado yo! ¡Como se que venlo! ¡Vamos al bucre! ¡Salió por la ventana! ¡Volva atrás, la ventana principal! ¡Volva atrás, puerta principal! Va pa'l palo, pa'l mástil, pa'l mástil ¡Hay que matarlo! ¡Acaba con él! ¡Cuidado, fíjate! Corbuz, eres un asqueroso, pero asqueroso ¿Qué es asco del que se ha tirado flash flash? ¡He visto a ti cabrón! ¿Flash flash? ¿Flash flash? ¡Flash flash! ¡Reviéntalo, niño! ¡Pap! ¡Pap! ¡Hijo de puta! ¡Reviéntalo, revéntalo! ¡Estamos contra él! ¡No puedo, tío! ¡Es que no veo nada, tío! En vez de ayudarle estamos jodiendole más también Es que no veo nada, es imposible ¡Vale! ¡Mátalo, mátalo! ¡No se pueden usar flash flash! ¡Ok! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pero! ¡Por favor! ¡Mátalo! ¡Tío! ¡Vale, ya, macho! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Vale, ya, tío! ¡Vale, ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Aaaah! ¡Qué malo viene por mí! ¿Por qué? ¡Señor! ¿Qué, señor? ¡No! ¡Y, Ascor, se ha quedado ahí, anclado, eh! ¡Cago en la puta! ¡Tío, estoy tranquilo! Ascor está ahí, anclado ¡Cago en la puta! ¡Hijo mona! ¡Cago en tu puta rata! ¡Aaaah! ¡Cago en mi... ¡Joder! 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 Yo aquí, en esta partida estoy tranquilo ¡Eso no se se ve! ¿Es que yo no quiero molestar más al niño zombie? ¡Yo lo estoy ayudando! ¡Ok! ¿Por qué eres así? Es mala persona ¡No ves, tío! ¡Estás chico puta! ¡Ah, que ahora ha tirado un boss! Vale, he cambiado para el boss El son de paz, está el son de paz ¡Ay, qué un cambio! ¡Me vas a matar, eh! ¡Acelera, acelera! ¿Qué le voy a acelerar? ¿Con qué? ¡Joder puta! ¡A ti no! ¡Le digo al zombie! ¡Ah! ¡Pero cómo voy a acelerar, tío! ¡Pero cómo voy a acelerar, tío! ¡Con una gi en el culo! ¡Joder! ¡Joder! ¡Bien, bien, bien! ¡Has pensado, has pensado! ¡Al fin! ¡Joder! ¡Otra vez viene! ¡Es incansable! ¡Es incansable! Estamos en sesión extrema, eh Nos pilla y nos mata No se vale más ¡Flash, eh! ¿Tú, güey? ¡Es un tramposo! Lo he visto ahí Intentarme hacer el recorte, el cabrón A mí también, el cabrón Lo he visto intentando hacerme el recorte Está pesándose con un... Sí, por la casa me ha intentado hacer el recorte, el cabrón ¿Ahora? ¿Por dónde sale eso? No sé ¡Está en el árbol! ¡Está en el árbol! ¡Calla, hombre! ¡Calla, cabrón de la mierda! ¡Si viene, avisa! ¡Eh! ¡Está ahí, la cabecina! ¡Está ahí, el árbol! ¡Scott, cállate a la puta boca! ¡Te estoy violando! ¡Por listo! ¡Por listo! ¡Se ha matado! ¡Se ha matado! ¡Ven por culo al árbol y a su puta madre! ¡Me voy a caer! ¡Me voy a caer! ¡Me vas a caer, tú! ¡Se cayó! Puta... ¡Chivato! ¡Me entró al baño! ¿Cómo? Imposible, es que es imposible, tío ¡Me entró al baño! ¡Sí, claro! ¡Y el baño! ¡Y el baño! ¡Y va a estar en el baño para mí! ¡Esperándome! ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡Va a estar en el baño, esperando! Mira... ¿En el baño? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué ha salido del baño ahora? ¡Ah! ¡Lo vi! ¡Ah! ¡Esa me ha agachado! ¡Esa me ha agachado! ¿Está corriendo por afuera? No me lo creo, tío ¡Oh puta! ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha sido? No sé... Pero ha sido, ¿eh? ¡Hostia! ¡Ay! ¿Qué ha... ¡Oh! ¡Hijo puta! ¡No me esperaba esa! Bueno, hijo puta... ¡Esa no! ¡Esa no, por favor! ¡No me lo creo, tío! ¡No! Es que el juego es una mierda, voy a ver... Eres tu cadáver. Sí, pero... ¿Y el asco dónde mierda está? El asco está escondido. Ven para acá, ven. ¡Corre, ven! ¡Pero si de mí no te preocupes! Ven, ven, ven. Sí, sí, nos vamos a preocupar, ven. Véndelo. Ahí. Ahí está. Ahí. Arriba. ¡No, ahí no! ¿Qué haces? ¿Para qué entras aquí? ¿Para qué entras aquí, cabrón? ¿Cómo has metido contigo? ¡Joder, tío! ¡Que estaba ahí arriba! ¡Arriba, te dije! ¡Aviva! ¡Arriba! ¿Arriba de dónde? ¡Arriba! ¡Salta, salta! ¡Métete ahí! ¡Aquí está, hijoputa! Por ahí la lámpara, para arriba. ¡Puta! ¡Sube ahí! No sé cómo se sube aquí, tío. ¡Sácalo de ahí! ¡Míralo ahí! ¡Sácalo! ¡Desenganchalo! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Ahí dentro! ¡Mira dónde está el humo! ¡Hala! ¡A la humo! ¡¿Cómo subo?! ¡¿Cómo subo?! ¡¿Cómo subo?! ¡¿Cómo subo?! ¡¿Cómo subo?! ¡¿Cómo subo?! ¡¿Por la lámpara encima de la lámpara?! ¡Míralo ahí! ¿No lo ves? ¡Ahí! 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 ¡Hago en la puta lasco, tío! ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Se fue? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Puta casa ya! ¡Ahí se fue! 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 Bueno, así es todo hasta aquí. Muchísimas gracias por ver los dos vídeos, tanto en el canal principal como este. Espero que te haya gustado. Y ahora pasos por canales de mis amiguitos, por favor, dadle like a este vídeo y suscribíos a sus canales, que es importantísimo para mí, ¿vale? Abajo, link en la descripción. ¡Un besito y hasta otra! ¡Adiós!